saludo mi gente este es un tutorial un poquito corto pero muy importante que hago esto es una una app una página de la organización mundial de la salud donde usted podrá darse cuenta todos los casos registrados en cualquier de coronavirus de coronavirus en cualquier parte del mundo por ejemplo acá tenemos la república dominicana que hasta el día de ayer eran 202 casos loca ve con todo su detalle en todo su detalle es una una app muy nutritiva y muy muy importante miren señores acá tenemos a nivel mundial que se va a poder dar que podrá darse cuenta a nivel mundial de todos los casos que se van registrando días tras días mira acá todos los detalles aquí también tenemos todos los países si usted quiere si usted quiere saber en cualquier parte del mundo usted le da al país que quiera acá y se da y se dará cuenta le damos clic aquí de todos los infectados en cualquier parte del mundo como llegamos a esta página primero quiero que sepan que le dejaré un enlace directo en la descripción del vídeo y también puede llegar en google usted le da google y busca coronavirus virus app y le dirigirá acá en la primera la primera opción a la página otra cosa señores si usted si usted tiene inconveniente para darse cuenta de un país específico o alguna región usted me lo deja usted me lo deja saber en la descripción del vídeo me deja un comentario y yo entonces le busco la información y yo se la respondo así que ya ustedes saben en lo que una página muy nutritiva así usted se dará cuenta de todos los detalles de coronavirus en cualquier parte del mundo bueno señor ya ustedes saben les dejaré el enlace en la descripción esto fue todo por el día de hoy y hasta la próxima � ¡Gracias!